¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a otro video aquí en nuestro canal. Hoy les venimos con un nuevo video. Hoy estamos en Elliot Farm. Es una granja donde hay animales y hay juegos. Venimos aquí con la familia. Como pueden ver, están hasta allá. Ellos que hay acá. Es nuestra primera vez que venimos acá. Vamos a ver qué vemos y les traeremos mostrando todo. Bueno, trataremos de mostrarles casi todo de lo que vamos a andar ahí alrededor. ¿Ok? Muchas gracias. Sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué hermoso. Es como un castillo. Es como una tiendita. Miren qué lindo se ve. Y pues aquí vamos a hacer filas nosotros. Ahora vamos a hacer filas para entrar. A ver cómo. Ah, no. Miren las tres iguales. Nuestras iguales. En el mismo suétero. Bueno, igual yo. Estamos a las cuatro iguales. Acá tenemos el mismo suétero. Y pues, sigan viendo. bueno chicas y chicas ya llegamos acá miren qué bonito se ve hay mucha gente acá vamos a vamos a ir a subir aún a ese carrito que está ya miren pero todavía no sé cómo a qué hora nos vamos a ir a subir vamos a ir a rodear todo esto acá vamos a tomar fotos también miren ahí están las calabazas vamos a ver si agarramos más tarde una caduna miren esa que rara es esta quiero llevar esta es una tienda all right are we good you don't want this un poco de todo miren esta calabarilla chiquita a ver a ver que hay aqui en esta cajita try to spot the animal try to find the animal try to find the animal dicen que tiene que tenemos que tratar de encontrar un animal aqui ven a ver pues la verdad no encuentro nada digame si ustedes ven un tipo de animal ahi porque yo no veo nada tal vez eso es lo que esta ahi abajo que parece como un conejito no se algo asi pero a saber que sera esa cosita blanca ahi miren pero a saber que sera diganme ahi en los comentarios a ver si lo encontraron si vieron el animal ahorita vamos a entrar ahi creo el bosque encantado dice vamos a ver a ver que hay ahi adentro miren que hermoso vamos a ver bueno pues aqui vamos entrando miren que lindo que lindo miren que lindo miren que lindo se ve miren que lindo se ve miren que hermoso danza miren que hermoso miren ese es un pato si es un pato miren que hermoso está acá la verdad está muy hermoso miren ahí está un sombrero y el burro el burro ahí encerrado parece mentira pero miren ahí está pues si quieren ver que bello miren les están tomando fotos ahorita miren miren que bello agárralo agárralo están luchando ahí con el nene el cuacua está diciendo la foto pues si pues sigan viendo aquí vamos vamos a pasar aquí el puente es el el bob esponja mira el va ahí primero él va primero ahí a ver acá es el puente ahí está patricio miren el caballo con la carreta ese muñeco tan raro no sé qué en qué caricatura ha de salir miren miren a ver qué hay en esta casita rápido a ver qué hay oh esos son de las galletas miren 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 según el que vamos entrando a la de la caperucita roja la casa de la abuela de la caperucita roja saber ah miren ahí está saber ahí está el lobo y la caperucita roja ahora a ver pues bueno ahorita se va a deslizar el nene acá se deslizó en el queso y la ratona está allá abajo ahí viene otra vez ahí viene otra vez ahorita vamos a deslizar los animales se va a ver los animalitos ahorita aquí estamos ahorita este es el cuento de los tres cerditos y el lobo vamos a ir a ver las cabritas bueno aquí estamos miren miren ahí hay dos cabritas miren uno anda de llave miren qué hermoso pura chiquitinada tajón miren ese que está ahí miren uno miren aquella no se baja de allá no se baja aquella de ahí ve las están alimentando ahorita ahí a las cabritas hay un chucho miren 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 ahí está a él le encantan bueno aquí estamos miren pudimos entrar aquí adentro aquí para tocarlo más de cerca miren ahí anda el nene ahí aquí andamos y por así sí miren qué lindo miren aquí venimos ahorita miren ahí están los no se logra ver bien son patos estos te pueden morder dos patitos hay ahí miren los dos ese y ese miren aquí están la gallina pollo bueno ahorita aquí venimos a la área de los conejos miren 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 qué hermoso esto aquí hay otro miren un cafecito aquí hay pollitos miren aquí hay pollitos ven dos 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 miren miren este miren 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 ese es un negrito y aquí hay los diferentes huevos según ahí están en inglés pero no sé cómo traducir así solo sé este es el del ganso el ganso el pavo el pato el pollo y este no sé no sé solo es lo único que me dé este no sé de qué es ni estos dos tampoco ni este tampoco pero nosotros pues sí el gusto esto bueno ahorita vamos a ver si no le tienen miedo al caballo vamos a subir al chiquitín por lo vamos a ir a la parte de este lado de este lado vamos vamos creo que si le va a tener miedo o no bueno como ahí va la mamá pero lleva agarrado hola gerson hola creo que si se tiró la vuelta con un poquito de miedo pero sí ahorita se van a deslizar miren ya aquí vamos miren estas gerson igual están todos feladas ahorita vamos a ir a dar una vuelta vamos a ver por donde nos llevan saluden say hi hola hola eso lo que queda viendo ahorita ya vamos como pueden ver ya vamos инов no no nunca pero no 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 miren esa segunda es una escuela esta la ballena hay una alcaza también a ver qué más se mira por acá miren un espantapájaro un espantapájaro a ver qué más se verá allá adelante aquí hay un espantapájaro también que se ve miren están los enanos bueno pues ahorita vamos a hacer una parada acá aquí nos vamos a quedar aquí donde están las calabazas vamos a grabar unas calabazas ahorita le voy a grabar cuando estemos ahí abajo y elegiremos nuestra calabaza bueno pues ya nos bajamos acá donde están las calabazas como pueden ver hay un montón y pues vamos a agarrar una cada una para allá pues allá en la casa cortarlas verdad bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden darle like al video compartirlo con sus amistades para que también puedan ver nuestros videos y no olviden suscribirse y tocar la campanita para cada vez que subamos un video les lleguen las notificaciones comenten ahí en los comentarios qué videos les gustaría ver después qué y 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 Gracias por ver el video.